El presupuesto solicitado por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para el año 2019 es de 1.670 millones de pesos, así lo dio a conocer el rector Francisco Javier Abelar González. La propuesta es 4% de actualización por inflación con respecto a 2018 y el monto es de 1.670 millones de pesos. Abelar González mencionó que ya se ha reunido con los demás rectores de las universidades públicas del Estado y en la Cámara de Diputados para presentar el presupuesto deseado para el próximo año. Es una actualización y por debajo, de hecho nuestra propuesta concreta de la Autónoma de Aguascalientes lo que estamos proponiendo es 4% de actualización, pero la inflación va a ser mayor, entonces tenemos en realidad un presupuesto en términos reales, en términos de poder adquisitivo menor. ¿Por qué? La ANUYES hizo una propuesta de un 3% de crecimiento en términos reales, es decir, superior a la inflación. Con edición de Óscar Ruébano, reportó Juan Miguel Villalobos de Luna.